¡Wow! ¡Qué sueño tengo! Me voy a ir a la cama, pero antes voy a mirar mi canal de YouTube. ¡Oh! ¡Vente a suscriptores! ¡Don't worry, parten! ¡Don't worry, parten! ¡Don't worry, parten! ¡Don't worry! Muchísimas gracias por los 20 suscriptores, es lo único que os puedo decir. Y por esos 20 suscriptores os traigo un mapa de aventuras, que bueno, en este cofre daban chuletones y panes, ya los he cogido. Y vamos a empezar con este parkour. Es de noche, mejor así, porque tienen esas cosas que iluminan, pues las, como lámparas, las tienen debajo, entonces así queda más chulo porque se iluminan. Vale. ¡Este salto es imposible! ¡Vale! Vale, vale, bien. ¡No, no, 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 no! ¿Por qué me tengo que caer? Ahora otra vez a empezar. Ojalá se podría hacer el checkpoint. ¿Qué? ¿Por fin he conseguido llegar aquí? Después de fracasar en el último bloque, bueno, en el bloque decisivo, tengo que conseguirlo otra vez y ahora sí que llegar. Y ahora sí llegar a la cima del mapa, a esa casa de tu cabaña. Así que vamos a ver si lo conseguimos. ¡No! Por cierto, en la descripción tendréis mi mail por si queréis mandarme una canción para mi canal. Cualquier cosa que me hagáis, porque yo creo que ya con 23 seguidores, pues me podéis ir a hacer cosas chulas. Y una cosa, chavales, este mapa seguramente no me va a dar tiempo a terminarlo hoy. Así que si este vídeo llega a 8 likes, porque últimamente estáis dando muchos likes a los vídeos. Si este vídeo llega a 8 likes, pues haré la segunda parte. Pero, pero, ¿por qué me tengo que caer siempre? Yo creo que no es muy difícil para vosotros llegar a 8 likes. Para 2 o 3 días lo tendréis superado seguramente. Vamos a ver cómo es jugar este parkour lloviendo. A ver si se me da mejor mientras que llueve. Vale, no. Chavales. Estoy a punto de conseguirlo. Si salto ahí ya será el siguiente bloque. Ya lo tengo. Así que dadme suerte para... ¡No! ¿Por qué se tiene que laguear justo cuando voy a saltar? Es que no lo entiendo. ¿Por qué se tiene que laguear? Justo cuando voy a saltar en el más difícil. Chavales, otra vez he llegado. A ver si puedo... Lograrlo. Así que vamos allá. ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡No! 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 ¡No!